Hola muy buena gente aquí Seito una vez más para el canal estamos en un nuevo vídeo de The Working Dead Road to Survival hoy vamos a hablar rápidamente lo que es dos puntos calendario y el pase de batalla ay perdón ok vamos con lo primero y es la actualización 32.0 32.0.2 creo que era bueno la última actualización que hubo en el juego en donde se agregó que bueno yo pensé que en esta actualización iba a caer lo del Limit Breaker 3 esto lo expliqué anteriormente o sea lo pensé pero hace como dos semanas atrás porque tiraron la actualización en la beta me fui a probar la beta iba todo emocionado a grabar porque iban a sacar Limit Breaker 3 y no era Limit Breaker 3 era un calendario si un calendario entonces pues yo dije no para qué voy a subir vídeo de esto o sea es un calendario sin más que tiene de especial el calendario pues entras diariamente al juego y te dan unas recompensas y ya eso es todo o sea si dan buenas recompensas no voy a decir que es una tontería o que es una a ver la idea está buena este es interesante o sea está bonito ver esto de que den recompensas así gratis y demás y aparte que son buenas recompensas no hay nada así malo estamos hablando que por ejemplo están dando 7 billones de ruta mortal 7 billones de guerra están dando varias insignias para lo que es terminar mapa rápido míticos de plata están dando inclusive bueno completando esta por ejemplo los 14 días ya tienes para abrir en un mítico de oro en la ruleta mítico de oro y bueno son dos vale de momento son dos en veces van a haber más eventos entonces van a haber más aquí puestos pero a lo que voy con esto es que no es nada del otro mundo o sea si hubiera esperado o sea como lo digo vuelvo y digo es buena la idea me gusta pero para subir un vídeo solamente de esto no tiene relevancia me explico aparte que yo iba con el hype de el email break 3 y todo y después me dicen no aquí no está y después tiran la noticia no sale hasta diciembre y yo fue como ok vale entonces pues esa fue la actualización eso fue básicamente bueno y aparte de eso este hicieron este bueno sacaron parches este mejoraron algunas cosas eliminaron algunos bugs que tenía el juego y pues eso ahora lo otro que íbamos a hablar era el pase de batalla del pase de batalla tengo lo siguiente y bueno lo más importante en este pase de batalla bueno pues básicamente se mantenió se mantenió se mantuvo básicamente igual a el pasado la única diferencia es de que bueno en el pasado hubieron tres misiones en donde se podían conseguir ya fueran tres copias de los personajes que estaban en ese momento o ya fueran hasta 30 mil tokens para personaje mítico de oro en ruleta o 30 mil medallas vale de oro para el museo ahora en esta lo que pasa es de que igual se pueden conseguir esas mismas recompensas pero en vez de ser en tres misiones divididas solo es en dos entonces que es lo que pasa por ejemplo en esto lo dan a la misión 7 si no me equivoco si aquí está misión de grados real 7 que esta es bueno se lanzó los que compraron la llave obviamente y la última está en el nivel 30 vamos a ver vamos aquí está la última está en el pase de batalla en el grado real 30 este bueno aquí se consigue una pero aquí tiene un pequeño detalle como pueden ver las misiones de grado siempre están compuestas por dos o tres misiones entonces por ejemplo la grado real 29 entonces tiene estos tres rublos y cuando se completan estos tres rublos se te da esta última recompensa estas son las recompensas que solo se consiguen con la llave porque estas recompensas solo se desbloquean cuando completas por ejemplo esta recompensa instantánea por ejemplo esta recompensa instantánea de la llave del pase de batalla real premium entonces estas que dicen recompensa instantánea son todas las que te dan una vez compras la llave la llave del pase de batalla cuando se compra esa llave entonces ya tienes de estas aquí que dicen tres ya tienes una completada porque te dan todas esas misiones todas las misiones tienen lo mismo recompensa instantánea recompensa instantánea entonces aquí viene lo mismo para conseguir esto hay que comprar la llave porque para que tengan la recompensa instantánea esta de aquí ahora de igual manera las misiones de grado gratis están aquí entonces ven al conseguir 13.600 puntos de batalla consigues esta recompensa que si es gratis entonces en esta misión 30 puedes conseguir bueno si compras el pase de batalla puedes conseguir hasta dos copias o hasta 20.000 medallas tokens ahora cuáles son los dos personajes que están en esta vez está Sammy Tom que bueno es un personaje con rol de daño es un personaje que sirve para daño tiene especialista de sanguinario 2 que esto es siempre que un personaje daño luchador que se encuentra bajo los efectos de un estado debilitante infligirá un 100% de daño adicional tiene arma especial que tampoco es nada especial o sea las cosas como son las dos habilidades primeras pues me bueno la primera está todavía recuperable la enorme bonificación de PAM y bueno repone un 100% de vitalidad al comienzo de cada oleada para varias oleadas sirve bien pero para PVP no sirve una mierda ahora vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno tiene sus habilidades y demás causa un 450% de daño hasta dos enemigos hasta tres enemigos sufren debilidad durante un turno después de eso su carga vamos a ver su movimiento instintivo dice que hasta dos enemigos sufren atontar y menos 40% de defensa durante dos turnos después de eso tenemos sus habilidades míticas que es agilidad más 20% del daño básico cuando este personaje comienza su turno un 35% de probabilidades de recuperarse de todos los castigos eso está bastante buena al atacar el objetivo de enemigo sufre menos 20% de PA no menos 20% de PA y la última desdén cuando un enemigo muere a causa de un estado debilitante este personaje obtiene 100% de PA vale esto bueno esto se consigue por ejemplo si el enemigo muere por ejemplo por infección por hemorragia por quemadura por este tipo de efectos el personaje está bien pero si lo comparamos con el tío Sam tío Sam 100% o sea si no tienen ni una sola copia del tío Sam vayan por el tío Sam yo por ejemplo voy a ir por el tío Sam de hecho quiero conseguir las tres copias del tío Sam ¿por qué? porque yo tengo bueno yo ya tengo una copia conseguida en Merciless War ahora para esta guerra para esta guerra el fin de semana que bueno es una Blitz War que dura un día nada más podré conseguir la segunda copia ya que tengo 500 creo que ya tengo como 500 cartuchos de escopeta porque bueno en la última guerra hice de hecho hice los 400 mil puntos así como que tallados en la última guerra y lo logré sacar entonces ya consiguiendo esas tres copias puedo llevarlo hasta Limit Breaker 3 cuando recién caiga en diciembre esta actualización entonces me va a venir muy muy bien tener al tío Sam ya en Limit Breaker 3 ya al tope de lo que puede llegar de momento ahora lo otro que tiene especial el pase de batalla es como todos los demás que dan un arma vale el arma evidentemente se consigue igual comprando la llave este del pase de batalla y aquí está el arma para mí nada especial como la mayoría de armas que dan en este tipo de eventos o en la tienda de ligas para mí son armas que muy pocas veces cumplen con una expectativa en la que al mejorarla se pueda llegar a un arma bastante buena eso si quieren lo puedo dejar para otro para otro video si veo que hay bastante apoyo aquí si hay bastantes likes voy a hacer un video hablando de estas armas y por qué para mí estas armas no valen la pena tanto como armarte tú un arma desde cero vale entonces si quieren ese video ya saben denle me gusta suscríbanse al canal y próximamente estaré subiendo un video hablando de ese tema y bueno eso es básicamente bueno aquí también está esta que esta también es gratis en este al llegar al nivel 20 y son este ya sea elegir o 5 mil medallas de oro o 5 mil tokens de oro para la ruleta mítica de oro y bueno gente espero que el video les haya gustado si es así un like me dio muchísimo una suscripción aún más y nos vemos en el próximo video hasta la próxima chau